Esta mujer me va a matar, me está volviendo loco, ya no soporto su mirar, porque me sale un poco, cuando me salgo de trabajar, hasta me duele el coco, sé que mi vieja va a gritar, porque me tardé un poco. ¿En dónde estabas? Ya son las diez, esa camisa yo la caché, huele a esa perra, dime por qué, ¿con qué no estabas? Dímelo pues. Quítemela de aquí, háganla para allá, háganla a su mamá, yo me voy a bailar. Baila, baila, baila pa' acá, baila, baila, baila pa' allá, si la vieja quiere pelear, dale palo y se callará. Baila, baila, baila pa' allá, baila, baila, baila pa' acá, si la vieja quiere pelear, dale palo y se callará. Uno o dos palos, compa, pero a media frente, que no se levante. Esta mujer me va a matar, me está volviendo loco, ya no soporto su mirar, porque me sale un poco, cuando me salgo de trabajar, hasta me duele el coco, sé que mi vieja va a gritar, porque me tardé un poco. ¿En dónde andaba? Ya son las diez, esa camisa yo la aplaché, huele a esa perra, dime por qué, ¿con quién andabas? Dímelo pues. Quítemela de aquí, háganla para allá, háganla a su mamá, yo me voy a bailar. Baila, baila, baila pa' acá, baila, baila, baila pa' allá, si la vieja quiere pelear, dale palo y se callará. Baila, baila, baila pa' acá, baila, baila, baila pa' allá, si la vieja quiere pelear, dale un palo y se callará. Ay, viejita, no me hacen las caras, no me peguen. Ay, cállate, poca vergüenza, perro. Baila, baila, baila pa' acá, baila, baila, baila pa' allá, si la vieja quiere pelear, dale palo y se callará. Baila, baila, baila pa' acá, baila, baila, baila pa' allá, si la vieja quiere pelear, dale palo y se callará. Pecadores. Pecadores.